Hola amigos, muy buenas tardes. Les habla Alex Olivares, fundador de Portal Hospitalario. Y estamos acá, en este espacio de conversación, organizado por SNAP.cl. Estamos junto a Rubén Llenero, del Hospital Eloisa Díaz, de la Florida, quien nos va a contar su impresión sobre este evento, sobre el Makehead Latam, sobre la Conectatón, y sobre el Juegate por la Innovación, en la cual han participado. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Rubén. Alex. Muy bien. Cuéntanos un poco, ¿cómo has visto el evento, la actividad en la que han participado? ¿Cómo es el futuro en la innovación digital? A nosotros nos parece fantástico como hospital estar presente acá, tanto en paneles como en la innovación. Mañana, de hecho, presentamos en el desarrollo de innovación, porque estas instancias tienen que darse más seguido y tenemos que juntarnos. La verdad es que el desafío de la innovación en salud el día de hoy, y particularmente para nosotros como prestador público, es hacer red. Estamos todos, o muchos estamos haciendo cosas en torno a mejorar la salud de nuestro usuario, y si nos juntamos, estoy convencido que podemos generar más cosas y nos vaya mejor. Como hospital público, ¿cuál es la invitación, tal vez, a otros equipos de la red pública de salud, que también, como tú bien mencionas, están trabajando de manera atomizada, de manera digregada, en silos, para que puedan comprender la importancia de la interoperabilidad, la importancia de la salud digital hoy día, pero de trabajo conjunto en el futuro, en lo que se nos viene. Yo creo que es clave que todos estamos entendiendo como hospitales o prestadores públicos grandes, complejos como somos, de que no podemos seguir haciendo lo mismo. Y por eso la innovación es más que un proyecto, sino que básicamente trata de hacer las cosas distinto y sobre todo, lo más importante, centrarlas en el usuario. Pero de verdad, porque se habla mucho de esto de centrado en el usuario, sin embargo, llevarlo efectivamente, hacerlo real. Y creo que ahí es fundamental que aprovechar el ímpetu que cada hospital, cada centro tiene, cada organización tiene gente que está intentando hacer cosas distintas, pero juntarnos además. Porque el desarrollo de capacidades que tenemos entre todos puede hacer que nos potenciemos aún más y sobre todo, y creo que esto es muy importante, avancemos o aboguemos por un marco corporativo, de innovación que nos permita seguir innovando. El día de hoy dependemos del voluntarismo de cada centro. Cada centro, cada hospital, cada equipo, genera ideas y genera proyectos y lo empuja con mucha fuerza. Pero tenemos un tope, que son los marcos regulatorios, los marcos de innovación. Fíjate, Alex, que no tenemos permitido fallar. Algo tan importante en innovación como es el fallar rápido, aprender y volver, no lo tenemos permitido, regulatoriamente, contractualmente, etc. Entonces, el que aboguemos por una estrategia nacional de innovación corporativa, que nos permita ser, somos organizaciones muy grandes, podemos generar conocimiento, prácticas y mejor atención a nuestros usuarios. Así que eso es lo que yo creo que es importante que nos juntemos y espacios como este lo permiten. Oye, muchos de nuestros seguidores, muchos de nuestros usuarios de Snap también, quieren saber entonces cómo contactarse con Rubén para poder saber un poco más sobre las iniciativas que está llevando su hospital, de tal manera de no partir desde cero y conocer su experiencia. Nosotros somos muy activos en términos de comunicación, tanto en nuestras cuentas corporativas como la de los proyectos que tenemos, porque entendemos que comunicar permite, en el fondo, difundir lo que se está haciendo y sumar adeptos. Particularmente en nuestras cuentas corporativas, pero me gusta mucho lo que estamos haciendo en Proyecto Elo. Es en la cuenta tanto en Twitter como en Instagram, arroba proyecto-elo, que es nuestro desarrollo propio de un sistema clínico digital. Nosotros aspiramos a que el hospital se transforme digitalmente, tenemos una estrategia para eso, estamos desarrollando iniciativas y estamos generando este sistema clínico digital que estoy convencido que si nos resulta, durante este año vamos a, por ejemplo, poder eliminar las ventanillas de atención. No va a ser necesario nunca más el tener que enfrentarse a una ventanilla en nuestro hospital para poder conseguir una atención o interactuar con nosotros. Eso es un deseo súper, súper, en el fondo, ambicioso, pero para eso estamos trabajando. Yo creo que lo vamos a lograr y ahí lo estamos contando permanentemente en nuestras redes. Bien. Muchas gracias, Rubén. Ya saben, amigos, a seguir esta iniciativa Elo a través de las redes sociales y también a través de la página web del hospital Eloisa Díaz, donde también están permanentemente publicando información de interés para todo el sector salud. Estimado Rubén, muchas gracias por participar junto a SNAP en este espacio de conversación y muchas gracias por estar también en el Make Hell Latam 2023. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.